Música El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez, se reunió con el director en Colombia de la Agencia de Cooperación Española, Carlos Cabanillas Alonso, con el propósito de hacer un primer contacto para iniciar un trabajo conjunto en la región. Y desde ese punto de vista es fundamental conocer las prioridades que en el marco de los procesos de planificación que se están llevando a nivel departamental y a nivel municipal, pues qué prioridades están saliendo y tratar de ubicar de qué manera una cooperación como la nuestra puede insertarse en apoyo a estas líneas y prioridades de trabajo. Según Cabanillas Alonso se encontró grandes coincidencias en las líneas prioritarias del Plan de Desarrollo Municipal y su propio Plan de Acción, lo que hace más factible poder coordinar acciones conjuntas en el municipio. Se ha hablado de temas de agua y saneamiento que nosotros también un poco estamos trabajando y posiblemente que para seguir hablando un poco de otros ámbitos de trabajo relacionados con construcción de paz, con víctimas, con el tema de tierras, a lo mejor de memoria histórica. Pero como digo, la única intencionalidad era llegar un mensaje a la alcaldía de que aquí estamos como cooperación española y ponernos caras unos y otros para de alguna manera empezar a trabajar propuestas más concretas, porque hasta ahora lo que se han expresado son solamente a nivel de ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!